Soy Santiago Martínez, de Editorial. Les vamos a presentar una casa que nos emociona bastante. Es una casa que tiene poco que acabamos de terminar. Creo que de las cosas más importantes que nos gusta a nosotros tocar al momento de estar diseñando es entender que el contexto y que prácticamente el terreno nos marca y nos dicta cómo tenemos que diseñar la casa. En este caso, nos encontrábamos con un terreno con mucho desnivel y de igual manera era un terreno que contaba con la vista y al momento de entender cómo podíamos trabajar las curvas de nivel pues intentamos generar una estrategia para poder abordarlas de la mejor manera. La casa tiene la intención de cerrarse completamente al exterior de tal manera en que la casa se abre a la vista que ahorita vamos a encontrar en la parte de atrás y si nos damos cuenta, desde la fachada podemos ver un detalle muy importante del sistema constructivo de esta casa que fue construido con losas alveolares. Es una losa semi-alveolar invertida y prácticamente esto lo que nos proporcionó fue la dinámica de poder tener el claro más grande posible. Es un claro de 10 metros, prácticamente son los 10 metros del terreno de tal manera en que tenemos dos muros de concreto y sobre esos muros de concreto se apoyan estas losas que prácticamente nos van definiendo la plástica y la idea de la casa. Es una casa que vive para adentro, nunca fue pensada la fachada como un punto bastante importante, es el resultado. Y pues mira, pasamos para ver cómo se va. 10 metros de frente dijimos. 10 metros, el terreno tiene 220 metros cuadrados, de construcción traemos 320. 320. Entonces, La madera le da muchísima calidez. La madera justamente fue una de las decisiones más importantes para poder contrastar lo frío del concreto. La idea era poder tejer los muros de concreto aparente, entonces la madera fue como esta estrategia para generar un equilibrio. La casa se levanta unos cuantos escalones para poder ventilar toda la parte de abajo. Aprovechando el desnivel nosotros estamos incorporando programa, que son dos cuartos en la parte inferior, de tal manera en que unas áreas de servicio respiran justamente a esta fachada frontal. Tenemos también estos cuantos escalones que derivan en la entrada de la casa. Al momento de entrar, prácticamente se comprime un poco el espacio. Tenemos el hambrín de madera que nos acompaña a lo largo del recorrido. Entonces tenemos prácticamente este pasillo que nos comprime, vamos caminando al lado del hambrín. Y al momento de entrar, tenemos la gran sorpresa y la magia de la casa. Es una casa que prácticamente se abre todo el espacio público, de tal manera en la que vive a la vista que decidimos enmarcar. Y de alguna manera también es interesante como la parte de servicios, la parte de escalera, la parte de guardado, queda en la parte de atrás. Ok, entonces lo que hacemos es aglomeramos un espacio de sala, comedor, con una cocina. Esto es algo que hacemos mucho nosotros. Nos gustan mucho las cocinas en isla por esta interacción que sucede alrededor. Alguien está cocinando y alguien está comiendo, lo cual nos funciona bastante bien. Y otra cosa que queríamos hacer era tener esta conexión de exterior e interior, prácticamente como una extensión de una sala grande que se pueda dividir en dos espacios y de igual forma el comedor. La cuestión de la topografía nos permite que, a pesar de que nos construían una casa en la parte baja, por los reglamentos y por las alturas máximas permitidas no nos tapan la vista. Entonces realmente esta es la vista que vamos a tener prácticamente todo el tiempo. Para delimitar un poco la vista en la parte baja, lo que hicimos fue colocar unas jardineras con una vegetación que también fue seleccionada como para poder complementar el proyecto. Y si te das cuenta, en la parte de acá lo que hicimos fue elevar la ventana para tener una proporción diferente a una vista que vamos a encontrar en la parte de arriba que es mucho más apaisada. De alguna manera, teniendo este límite visual en la parte baja y teniendo esta apertura del ventanal, nos enmarca mucho más cielo de lo que nos enmarcaría si tuviéramos la ventana en un plano completamente horizontal. Tenemos este desfase de las losas alveolares. Si te das cuenta, ahí se ve el grosor de la losa. Es prácticamente el tamaño del grosor de la losa alveolar. Y entonces lo que tenemos también es que empezamos a jugar con la modulación para poder meter iluminación, como lo vemos en la parte de allá. Tenemos que separar las losas, lo suficiente para hacer un cajillo y poder meter una iluminación que nos pueda proporcionar una atmósfera diferente en la casa. En cuestión de iluminación, nos gusta mucho jugar también con una iluminación que sea mucho más atmosférica y también una un poquito más directa para cuando se necesita algo más funcional. Al final es interesante cómo el paisaje también se refleja un poco en la jardinería que intentamos realizar, o sea, cómo cuando te paras en la parte de acá se extiende. Y pues lo que hicimos fue meter una cancelería de PVC porque aquí la verdad es que el sonido es bastante recurrente. Es excelente cómo se expande el espacio, ¿no? De esta compresión de la losa y luego empieza a subir hasta fundirse con el cielo. Sí, nos gustó mucho el resultado de este gesto de poder ampliar un poco la ventana en un aspecto superior. Creemos que le da bastante carácter. La cocina está padrísima también, ¿no? Sí, la cocina prácticamente un acabado de granito San Gabriel, acabado leather, el usadorado. El refri es algo que nos gusta esconder en los proyectos, es algo que tenemos un poquito la costumbre de hacerlo. En la parte de acá tenemos un medio baño de visitas. Sí, con esta idea de la caja del hambrín también, ¿no? Exactamente. Y entonces lo que tenemos aquí es esta columna vertebral de circulación que nos liga la planta baja con la planta alta, ¿no? Es escalera sobre escalera. En este caso, estas escaleras nos conducen a las habitaciones secundarias. El esquema de cómo se desarrolló la casa es que fue pensada como una casa para alguien que vive solo. Los hijos realmente es una condición en la que no visitan la casa de manera recurrente, de tal manera en que intentábamos que la casa se mantuviera en su uso diario en las primeras dos plantas, ¿no? Las plantas superiores. Ahorita vamos a ir a la habitación principal. Tenemos una planta muy simétrica. En la parte de acá tenemos un baño completo, porque en algún momento se pensó esto como un espacio que se pudiera adaptar como un cuarto de servicio. Entonces es un gran baño de servicio. Todo el hambrín. Es el mármol, el mismo que vieron en la casa de Juan Carlos Kelly, el mármol travertino 30 por largos variables al ácido. Nacional. Sí, 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 buenísimo, ¿eh? Buenísimo y a muy buen precio. Gracias a Juan Carlos Kelly. Tenemos este pasillo con el remate del muro de concreto. Es una planta muy simétrica. Tenemos la distribución de dos habitaciones que dan hacia patios privados, ¿no? De tal manera en la que cuando entramos tenemos una primera habitación secundaria. Es una habitación que, como les comentamos, no se usa, no tiene un uso muy recurrente. Estas habitaciones viven a un patio privado. También en cuestión de jardinería, la jardinería la realizó un despacho muy bueno aquí de Querétaro que se llama Matorral. Hicieron un trabajo de colocar muy pocas, muy pocas, muy pocos elementos, como que los necesarios para tener un paisaje muy, pues muy equilibrado. Con las isus, con la estipa, un poco de lavanda. Padrísimo. Y otra vez ese blog le da mucho carácter, ¿no? Sí, el blog Cara de Piedra nos ayuda mucho también en cuestión de la enredadera que agarra un poco de cuerpo, ¿no? Si te das cuenta, la cancelería me eché un poco el color con la carpintería. Fue algo que intentamos, bueno, más bien que intentamos hacer en todos nuestros proyectos, reducir la paleta al mínimo. La carpintería, por ejemplo, es un enchapado de nogal, de tal manera que tenemos un aglomerado, pero la capa final de la madera sí es madera natural. Nos ha funcionado bastante bien en cuestión comercial y se ve bastante elegante, ¿no? Un poco la idea de las puertas es de que, pues al momento de estar cerradas, aparentaran, bueno, en el proyecto original teníamos un lambrín de madera que prácticamente iba cerrado y daba la vuelta. Fue una cuestión de, pues una decisión del cliente, se quedó así. Y lo que tienes es un espacio igual, todo forrado en mármol, es esta cueva donde tienes el WC, tienes la regadera y tienes una sola puerta que prácticamente mueves. Ah, es una corrediza. Sí, es una corrediza. O sea... Ah, de acuerdo. Nos gusta poner esta banquita siempre en la regadera. Creemos que es útil. Muy útil. Muy elegante, todo con el mismo material. Sí, sí. Es una paleta que llevamos explorando en algunas casas, en las últimas que hemos hecho. La verdad es que una cosa va determinando a la otra. El precio del mármol nosotros nos favoreció bastante, como una cuestión comercial. También nosotros hacemos arquitectura de B para venta. Entonces, como que fue el material que más nos convenía para tenerlo como repertorio. De ahí nos derivó el color, un color que intenta imitar el mármol. Y no sé, esta casa sí tiene un poquito una estética diferente con el concreto y estas cosas, pero el mármol se queda. El mármol se queda. El mármol nos gustó. Padrísimo, todo el monospacio. Sin nada de apoyos. Sí, claro, muy grande. Nos gusta mucho, como decíamos, el contraste del concreto con la madera. Creemos que se genera un equilibrio ahí bastante interesante. Entonces, es una de las cosas que nos agrada bastante. Que no hacen loásis. Es que los grandotes son el oásis, el pino, los apraines, las zanas, medianones, que estén en todo, pero no son las cosas. Es una joya esta casa. ¿Qué altura tenemos? Aquí tenemos 2.50. Metemos siempre 2.50 por una cuestión de la distribución de la madera, 2.40. Metemos un pollo de 6 centímetros y prácticamente ese nos da el entrepiso de 2.50. También por las medidas de las contrahuellas y las huellas de las escaleras que metemos, siempre metemos 17.5, como que ya tenemos nuestra medida estudiada. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Tenemos el hambrín de madera, que prácticamente está en planta baja. Tú abres la puerta y esta es la puerta de tu habitación principal. Y a pesar de que la habitación está arriba, tienes la puerta en la parte baja. El cliente nos pidió primero prácticamente generar un espacio que pudiera servir como sala de TV, oficina, etc. O sea, que pudiera ser un poco flexible. La verdad es que es un espacio que queda bastante relacionado con la habitación por esto mismo de que se encuentren en el mismo espacio. Y pasando para acá tenemos las escaleras que nos llevan a la habitación. Galileo ya había explorado un esquema de casa parecido, de hecho unas casas aquí al lado. Y estamos muy contentos de que como que creemos que la idea se llevó todavía un poquito más al extremo. La pasada tenía unos cuantos apoyos para poder lograr el claro. Esta creemos que pues al final del día logra el cometido, ¿no? Si te das cuenta, esta es una proporción mucho más apaisada que la que tenemos abajo. Lo que queríamos es que prácticamente acostado, o sea, cuando estás acostado en la cama, vieras realmente solo como un filo de montañas con un poco de cielo. Y pues es un espacio que una vez más sucede esto de intentar meter el mismo tono interior-exterior, pero con los tratamientos necesarios, uno para exterior y otro para interior, ¿no? Tenemos un espacio para una salita, la cama, y este es el repisón que en la planta baja se ve que es como el cambio en el globo. Ah, claro, claro, claro. Que nos queda con la ventana, ¿no? Con el ventanal. Esto se vuelve... Esas... Aseteras. Está genial. Es un improvisado. Ah, pero está muy bien. Está muy bien, sí. Me recuerda como la vista del Salk Institute, ¿no? Ok. Como que con estas dos piezas de concreto y el piso de concreto, ¿no? Ok, ok. Sí. Marcando el cielo. Y otra vez, dos cincuenta aquí, ¿verdad? Dos cincuenta. Sí, sí, sí. Esto está bellísimo. Y otra vez, todas las losas, diga al violar. Sí. La orientación nos favorece bastante. Tenemos el norte prácticamente para allá. De tal manera en la que nos funcionó mucho abrir estos grandes ventanales para poder tener toda la vista sin una necesidad de que tengamos incidencia solar que repercuta en la comodidad de la casa. Y por último, tenemos el spa. Mi parte favorita. Tenemos una vez más este gesto de, pues, puerta al perímetro de... El punto de entrar lo que tenemos es, pues, un espacio de baño vestidor donde prácticamente tenemos una tina con un domo prácticamente lineal de lado a lado donde tenemos un vapor, una regadera, la tina y el WC de este lado. En tal momento en que cuando entras y cierras la puerta, estás como en un espacio contenido con prácticamente, pues, no sé, la derivación de todo esto, ¿no? Como dices, un spa. Es spa. ¿De este lado todo es vestidor? Ajá, ¿de este lado todo es vestidor? Y aquí conservan el concreto del mundo. Sí. La traya es muy de concreto, está muy bien. Sí, y cuando le da la iluminación de manera vertical, nos gusta que se resalte un poco como... Esto que luego no podemos controlar muy bien con las simbras. Ajá. Nos gusta que agarre un poquito más de tridimensionalidad y textura. Déjame ver si hay una forma de prender. ¿Qué casa? ¿Qué claro? Porque quizá va a tener una luz en el... ¿Allá arriba? Ahí está. Ajá. Genial. Ah, sí le da mucha... Mucha vida. Se suelta, ¿no? Ajá. Se suelta. ¿Cuánto mide esta pieza? O sea, ya con el todo y los 60 del clóset, ¿como unos 350? Tener como unos 330, 345 aproximadamente. Ajá. O sea, 60, aquí ahora como unos 30, un metro veinte más. Y de este lado, ¿qué es? El WC. Ah, ok. Sí. La idea es que una vez que cierras la puerta, tienes como esta condición ligeramente simétrica de puertas con puertas en la parte de allá. En algún momento se había pensado que fuera la regadera para poder incluso lograr una vista con la puerta abierta, pero al final fue agarrando un poco de forma así. Está genial. Es una casa para un soltero. Sí, la idea justamente es que viviera en la planta baja y la planta alta. Y nos gusta mucho, bueno, al menos en las últimas casas que hemos hecho, hacemos este esquema como de sándwich, donde el espacio público, el espacio que comparte la familia está en medio, es la de la entrada, de tal manera en la que, no sé, los cuartos abajo viven solamente entre dos pisos y también la parte del cuarto principal vive entre dos pisos. Entonces, de alguna manera nos gusta bastante entender que no tienes que circular toda la casa para poder vivirla a tu foro. Genial. Y a las migas ya no se hicieron nada, ¿verdad? No, sí, sí, prácticamente ni se chulearon. O sea, vienen con este acabado. Es curioso cómo se pone la iluminación, porque prácticamente nos dicta que tiene que ser a un punto en específico. En este caso es como a los tercios. No puedes poner la iluminación, por ejemplo, en las partes centrales o justamente por cómo viene el armado de la losa. Me perdí. No puedes poner cargas en otros sentidos, así es prácticamente entender, planear cómo usar el sistema estructural de la mejor manera, como para poder aprovecharlo. Esto se utiliza más en plazas comerciales, en plazas comerciales o cosas así. ¿Y en costos cómo les fue? ¿Fue más elevado? Sí tuvo un sobrecosto. Nosotros habíamos pensado primero hacer una losa aligerada, una losa reticular. Nos salían unas traves en algunos puntos donde nos condicionaba un poco cómo se desarrollaba la casa. Al final optamos por losa alveolar. Sí es 30% más caro, porque de todos modos sí tienes que colar la capa de compresión, unos candados que son lo que realmente anclan al muro, entonces sí es más caro. Pero al final creemos que realmente es el lujo de la casa. O sea, lo que más nos gustó es que lo más lujoso es el plafón, pues el sistema constructivo, lo que dicta el esquema de la casa. El espacio, sí, porque estás haciendo espacios libres de 10 por 6, de 10 por 8. Sí, se va fraccionando. Y también si lo ves en planta, vamos de lo más privado, lo que tiene que estar más apretadito, se va difuminando, se va abriendo conforme va llegando la parte del extremo del. Oye, y al final, bueno, ahí está el cliente, ¿verdad? Pero ¿qué les dijo? O sea, ¿cómo vive la casa? Le encanta la casa. La verdad es que tenemos muy buena relación con el cliente. Venimos, de repente venimos seguido. Está muy contento. Creo que al principio sí, al momento de presentar el proyecto, hubo un poco de duda, ¿no? De entender cómo esta casa cerrada iba a funcionar. Pero la verdad es que fue, nos confió mucho en nosotros y animó y quiero creer que está bastante contento. Y el azul que le mete a la casa, el cielo, es increíble. Sí, se pinta un poco, se pinta un poco los muros, dependiendo de la hora del día. Único, tenemos famosos trailers. Con razón, entonces, ¿este vidrio es doble? Este es un doble vidrio. Este es doble vidrio, ya. Son unas hojas de PVC. Que son lo que garantiza, ¿verdad? El aislamiento. Sí, nos funcionó bastante bien el PVC por la condición del sonido. Excelente. Y las hojas al final también tienen muy buena proporción. Sí. Son grandes, ¿no? ¿Qué son? Son seis hojas de, pues igual, como de 1,80, de 2. Ajá, de 2,5. 2,5, en este caso el entrepiso también prácticamente 2,50. 2,50. Claro, la puerta de la recámara está abajo. Sí. Sí, nos gusta que se extiende, o sea, prácticamente en la parte de acá. No sé, la otra opción era voltear la escalera y cerrar este espacio, ¿no? Y tener la puerta en la parte de acá. No sé si es cierto. De tal manera en la que se apretaba un poquito más el espacio, al final optamos como por liberarlo lo más posible. Por crecerlo, claro. Sí. Y todo el piso es laminado de ingeniería. Sí, sí, justamente. Está muy bien. También le da toda esa calidez que el concreto no le da. Exactamente, sí, sí. Los huevos, ¿no? De las imperfecciones de repente. Sí. Sí, esta luz muy vertical para delatar. También, por ejemplo, la colocación de los moños fue un tema. No queríamos que se viera esta retícula precisa, ortogonal. Cada Wando, ¿no? Cada Wando, que es muy bonita en ciertos proyectos. Queríamos que se sintiera más suelta. Entonces, tiene un patrón que es medio difícil de... O sea, se va repitiendo y se va desfasando. Pero como que también fue un juego ahí de estar todo el día rayando. Entendiendo cómo se podía desdibujar lo más posible. Al rato alguien nos va a unir con hilos. Sí. Jorge Suárez. A ver, pues por favor, compártenos quizá algo de su filosofía de diseño. Bueno, o sea, ¿cómo trabajan? O sea, ¿cómo abordan el proyecto? ¿Cuáles son como sus puntos fundamentales? Pues no sé, quizás partir de las oportunidades. Esta casa es el ancho total del terreno. Y prácticamente siempre estás como que teniendo fugas. O sea, entras, rematas con la ventana, rematas con... Pero, o sea, depende de cada proyecto. Esta escala de proyectos es distinta. Siento que se resolvió con muy pocas líneas. O sea, es un proyecto como de mucha síntesis. No, y las casas que llevan prácticamente Galileo Hito haciendo. O sea, como que esto fue una pequeña maestría. Sí, o sea, prácticamente todos los terrenos tienen las mismas condiciones, el mismo tamaño, mismas condiciones de privacidad, de vistas. Entonces son proyectos similares. Hermanos, que ya vienen desarrollando una tipología. Hablábamos hace ratito con Juan sobre cómo todos los proyectos aprenden entre ellos. Y vas desarrollando. O sea, no desechas la forma en cómo resolviste un vestidor, o cómo resolviste un baño, o cómo resolviste un vestíbulo. Sino que cuando lo haces bien, lo repites y lo repites hasta que perfeccionas. Sí, hay un aprendizaje. De hecho, la casa que está ahí al lado es muy similar a... Bueno, tiene... Sí, que sí. Vamos, si quiero, vamos caminando. ¿La hicieron al mismo tiempo? No, esta fue mucho... Como dos años antes. Ah, claro. Es muy parecida, pero al momento de entrar tienes primero como una clase de atrio, jardín. ¡Suscríbete al canal!